De acuerdo con diversas fuentes, los representantes del peleador estadounidense Shakur Stevenson, campeón mundial de peso ligero junior de la Organización Mundial de Boxeo, y del pugilista mexicano Oscar Valdés, dueño del cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, han llegado a un principio de acuerdo para realizar un combate de unificación de títulos de las 130 libras, el 30 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. De tal manera que todo parece marchar por la vía correcta para que se haga realidad uno de los combates más llamativos de la categoría. Por momentos, dio la impresión de que la pelea no se concretaría, pues Bob Aron, presidente de Top Rank, la compañía que promueve a ambos pugilistas, estaba interesado en que Valdés se enfrentara en su próxima pelea al campeón pluma de la OMB, Emmanuel Navarrete, pero Stevenson criticó públicamente dicha idea y al parecer sus cuestionamientos dieron resultado. Además de señalar a Aron, Stevenson siempre ha cuestionado a Valdés por mostrar una falta de voluntad para enfrentarlo, sobre todo después de que el mexicano decidiera saltar a las 130 libras, dejando vacante el título de la 126 de la OMB, justo cuando el estadounidense era el retador mandatorio. Stevenson tomó la decisión de Valdés como una huida y desde entonces nació una rivalidad que tendrá su máxima expresión cuando ambos se encuentren en el ring. Stevenson se convirtió en el campeón mundial de peso ligero junior de la OMB el 23 de octubre en Atlanta, donde se impuso de forma categórica y por la vía del knockout técnico a Jamel Herring, en una presentación en la que mostró mayor agresividad que en cualquier otra. Como pugilista profesional, Shakur Stevenson es dueño de un récord de 17 victorias sin derrotas con 9 knockouts y como pugilista amateur presume de haber ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2016. Es de esos boxeadores con un gran nivel técnico y brillante defensa, dos características que si logra combinar con la agresividad mostrada en su último duelo, lo harán un adversario altamente complicado. Por su lado, Oscar Valdés, quien conquistó el campeonato mundial pluma del CMB en febrero del 2021, noqueando de forma espectacular a Miguel Berchelt, buscará ante Stevenson borrar todos los cuestionamientos que hay sobre él. Y es que en agosto pasado, un mes antes de su primera defensa, dio positivo por anfetamina, una sustancia que mejora el rendimiento. A pesar de ello, recibió el permiso para defender su título ante el brasileño Robson Conceizao, a quien venció de forma unánime tras 12 asaltos muy competitivos. Así que será una oportunidad para despejar dudas y tratar de redimirse ante la afición y el deporte.